Mensaje Vicky Dávila a través de su cuenta de x arroba vicky dávila h. La corrupción es inadmisible e intolerable y es una realidad. La justicia debe perseguir a los corruptos que se han robado la plata a la salud. El contralor habla de 9 billones de pesos embolatados en las EPS. A los ladrones hay que llevarlos ante los jueces y condenarlos y además la plata se debe recuperar. Dicho esto, la corrupción no puede ser excusa para acabar con el sistema de salud que les ha funcionado a la mayoría de pacientes y en el que los médicos han salvado millones de vidas. Si había que mejorar, no acabarlo. Que los corruptos hayan hecho eso con la plata de la salud solo demuestra la incapacidad de las autoridades competentes e impunidad. Si hay que acabar con los sistemas o las instituciones por la corrupción, habría que acabar hasta con la casa de Nariño. Así que, una cosa no justifica la otra.